Hotel River Resort Está bueno tocar, me gusta Música, la piscinita, jacuzzi, sauna La cuadra Acá es una buena, lo mejor Me parece excelente esta opción Si desean algo un poquito más económico Hay también por 80 soles Con otras condiciones Ya, pero pienso que sea un día en este hotel, vale la mía Pueden intentar Adelante Y vale la pena mi gente Así se puede Excelente todo Espectacular Guaraniendo Y buceando Música 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 Música